Si tuvieras como decía El espacio de mi cuerpo Si tuvieras que en silencio He soñado entre mis besos No te desvíes jamás sin vida Me negas con tu sonrisa Si tuvieras que en mi me muero Eres mi alentro, eres mi querido Por eso ves que no sin ti no soy feliz Quiero vivir contigo aquí Mi corazón es mi amor Y siempre me escribo Y mis ganas de seguir Por eso ves que yo sin ti no soy feliz Quiero vivir contigo aquí Mi corazón es mi amor Y siempre me escribo aquí